Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de la caldera de Dietrich, del modelo Sena y del código E, en este caso el 97. El E97, ¿con qué tiene que ver? Bueno, pues hay un fallo de alimentación eléctrica. Puede ser que no sea la correcta y con frecuencia está teniendo ese fallo la caldera. Bueno, pues mirar bien el enchufe, mirar el cableado, que todo esté correcto para que la alimentación a la caldera sea la correcta. ¿Vale amigos? Lo que tiene que ver con el E97 es una anomalía en la alimentación de la caldera. ¿Vale? ¡Chao!